Con magistral salida de David Reyes y producción de Walter Ibarra en el primer iní, los águilas de Mexicali volvieron a la senda de la victoria al vencer a algodoneros de Guasave por blanqueada de tres carreras a cero en el tercer encuentro de la serie jugada en el Puroda Park allá en Guasave, Sinaloa. Los emplumados atacaron el pichón local desde el primer episodio. Luis Santos abrió tanda con triple por lo profundo del jardín derecho para que más adelante pisara el plato gracias al rodado dentro del cuadro de Walter Ibarra que adelantó a Mexicali con pizarra de una por cero. En el segundo episodio, el conjunto de Robinson Cansell incrementó su carreraje. Lázaro Alonso y Raúl Navarro negociaron pasaporte, toque de sacrificio de Jorge Carrillo que puso a los corredores en posición de anotar para que en el siguiente turno Bernieras enviara a la registradora Alonso con oportuno batazo de hit que colocó el 2-0 en los cartones. Durante la sexta entrada llegó la tercera carrera de la visita con Lázaro Alonso anclado en la antesala. El receptor Arturo Rodríguez cometió fastball que permitió al cubano llegar a tierra prometida y poner el score final 3-0. Un magistral labor monticular del rey David, David Reyes, 4 ganados, 2 perdidos, que fue el que se acreditó el triunfo a lanzar durante 5 innings con 5 hits, 0 carreras, 3 bases por bolas, 4 chocolates recetados. Continuaron desde la loma Oscar Félix, Mario Jiménez, Ernesto Zaragoza y Seth Blair con el primer rescate de la campaña. Por su parte, Manuel Castro cargó con el descalabro, 0 ganados, 1 perdido al trabajar por espacio de una entrada, 1 tercio, con 2 hits, 2 carreras limpias, 2 bases por bolo y 2 ponchos siguieron en fila los relevistas Jesús Huerta, Ariel Gracia, Miguel Aguilar, Felipe Arredondo y Alejandro Barraza. Los águilas emprenden el vuelo de regreso a casa en el nido de la ciudad deportiva, donde enfrentarán en serie de tres encuentros avenados de Mazatlán los días martes 29, miércoles 30 de noviembre y jueves 1 de diciembre a partir de las 19.30 horas, horario de Baja California. El más resultado de la Liga Mexicana del Pacífico registrados durante este domingo, Yaquis venció 4 por 2 a Sultanes de Monterrey con pichón de Mitch Wigley, Tomateros cayó 12 por 3 ante Naranjeros con pichón ganador de Vilmer Ríos, Algodoneros cayó 3-0 ante los águilas de Mexicali, Mayos de Navojoa venció 7 por 2 a Charlos de Jalisco con pichón ganador de Juan Robles, el equipo de Venados de Mazatlán cayó 4 por 3 ante Cayeros de los Mochis con pichón ganador de Ricardo Hernández y los Sultanes de Monterrey derrotaron 5 por 4 a los Yachty de Ciudad Obregón con pichón ganador de Joel Rilley. Para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés.